¡Gracias! 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 Ni con la pasiflora, ni con los de azepanes, ni con los coros ella se duerme, tiene un insomnio como un camión. Y a mí, coge la alfombra pa' ti, que en la calle ancha, vendiendo lámparas, te está esperando el alabí. Alicia, que a toito te envicia, está venido pa' acá y vive en el país de las paquetillas. Y tenemos la harta de huma, que parece hasta China la criaturilla. Y aquí se presenta la princesa, que de princesa ya no tenemos nada. ¡Pásame una carra, traga, traga! ¡Somos! ¡Somos todas muy recadadas, porque somos princesas! Pero me vuelvo loca, si un príncipe a mí me besa. Menos mal que ya se empieza a notar en los dibujos la adaptación. Para que crezcan bien las niñas de ahora, pero por favor, que alguien más te adora la exploradora. Tengo a mi vecina. Tengo a mi vecina, Shari, que es un poquito ciesa. Que lo dice todo, tal como lo piensa. El otro día dijo que soy más gorda, sin miramiento y sin compasión. Yo que quiero la paz, dije, mira paso. En verdad le dije, por todo mi coño le di otro paso. Sigue todavía vacilando, que es altura chiquilla. Con la gente de Cádiz, la gente de Sevilla, se adueñan de todo y te dicen que ellos lo hicieron antes, que fue mejor. Se llevan dos payayos, que no los trago. Fue hacerme el favor y llevarse a Fernando Santiago. Puede que un día en el metaverso, yo me compré un gran chalete. Con una enorme piscina, barremos a los guanetes. Un montón de gente allí habrá, y un amante negro me pienso ya. Y haré buca que yo puedo echar la anfetamina. En verdad igual que ahora, sin el chalet y sin la piscina. La verdad que ser princesa, me estresa. ¡Bravo, no! ¡Ale, caro! Si es que quise... Siempre quise ser una hacke, ser la delincuente. Pero ordenadores, no sé ni cómo se encienden. Mi vecino Paco, que es informático, va a enseñarme a hackear. Y me ha metido un antivirus moderno. Ya es mi marido el que ha hackeado con un par de cuentos. Esto de estar sin sangre. Esto, de estar de cenicienta, puede que hasta me enferme. Desde que me quitaron, la hora de recogerme. Ya no tengo hechizofía de tu, sin embargo, en el precipito azul. El calabo se no quiere estar en la calle. Que aprovecha y pone la lavadora en la hora valle. Dicen que es dinero. Dicen que el dinero efectivo pronto puede perderse. Quitarán los billetes, pues habrá que joerse. El árbol de Rivera se ha puesto en contra y en una telena de carajo. Que espera que tan solo eso sea un bulo. Porque si mi dieta ve como poños a hacer tu ludo. Vaya pobre Kiko Rivera, ahora la va a dar un vistos. Por lo bien que él estaba, ha sido un vistos y no vistos. Él no le ha servido para arreglarse con Chabelita una vez más. Y ya su relación está mejorada. Antes le endiñaba y a cada vez se le calababa. La verdad es que ser princesa me estresa. ¡Bravo! ¡Buenたio! No, 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 no. Ya no quería. Ya no quería, perdón. ¡Joder! ¡Joder! Cádiz, congreso de la lengua, es una gran noticia. Hay vikingo y chavea, cachondeo ni mi hijita. Por ahí habrá gente que no comprenda lo que decimos aquí al hablar. Soga en explicaciones, estamos de guasa. Lo del bastinazo ya te lo explico menos en mi casa. Tengo en la mesita anoche un dildo que es formidable. Con un tamaño ideal y un pacto muy agradable. Me hace compañía, me hace volar, seguro que solo le falta hablar. Y es que me da todo lo que necesito. Aunque creo que si hablara tendría seguro la voz de vino. El Kixi. El Kixi, perdón. El Kixi deja la alcaldía, cualquiera lo diría. Ni quien lo hubiera firmado el mismo que el primer día. Adelante, Cádiz, propone a uno que se llama David Lago. Y la verdad que ahora estoy hecha un lío, que no tengo ni idea de quién carajo es ese tío. Tienes dos pedazos de teta y un culo del carajo. En la cama te pones, más arriba o abajo, eres de tragar o eres de escupir. Eres más de hacer, porque te hagas ti. Tienes más tos o lo has depilado entero. Es la última vez que vengo de público al hormiguero. Tienes más tos o lo has depilado. Tienes más tos o lo has depilado. Si me va a hacer de todo si yo te contara La reina Leticia se lo echa la pasta carbonara Mari, quiero contarte algo Que me enteras en la plaza Tu Mario se tira A toda que pasa Que me dices con chino puede ser De verdad no me lo puedo ver Te juro que es verdad yo lo he visto ahora Que vergüenza Dios mío Todo el mundo sabe lo mal que folla Pobrecito Pobrecito Lisma Herveiro Esquilando las espadas Y mira que el hombre Tampoco es que haya hecho nada Ojalá pusieran telefonitos De aquel concurso para votar Y es que a mí no me importa Si es de derecha Solo quiero que diga Donde caraos hace la mecha Por cierto dice Inma Herveiro Por cierto dice Inma Herveiro Es que no está chato guay Que si sale como Arcade Que cae y será Dubái Quiero hasta una chata Para que recuerde lo que hizo aquí Si es por lo que tú has hecho Tanto pensado Él lo joven la tiene Porque no está haciendo el candado La verdad que ser princesa Me estresa Es que no está chato guay Una gran chata Asuntos dolorosos menstruales Me acompañan todavía Calambres y fatigas que me vienen cada 28 días Dime por qué a mí me duelen los pechos y tengo apatía No se te ocurra decirme ¿Tú qué estás en esos días? Y rodeo y me moqueo Y sin darme apenas cuenta me comió 40 oreos Y me meo, pero no meo Cuando llego a la casa nada más que me salve un peo Y chorreo y me cabeo Que eso Dios no lo hizo arboleo Yo era ateo y así me quedo Hablan de la regla como si hubieran pasado por ella ¿Tú te crees? Al que me diga floja en la cara yo le estampo una botella Tengo un ramada, la teta, los barrios, los riñones y la cara Y que me perdone la virgencita de regla El tildo que tengo en mi cama A veces pienso que soy bipolar, soy un asunto de gravedad Lo mismo quiero comerte todo, que quiero pegarte una puñala Yo no sé lo que me pasa Un puente no embaraza Me despido por mi casa Lo que me trago parece veneno Y es que es la única cosa que calma mi sed Después me pongo a darle bubago Y si veo que yo lo pongo, lo pongo otra vez Y goteo Y me mosqueo Y sin darme apenas cuenta me comió 40 oreos Y me meo Pero no meo Cuando llego a la casa Nada más que me salupeo Y te canto El bamboleo Porque mi vida no la quiero Vivir así Esme Esme viene desde la Francia Pero es medio gaditana Y suelta por su boca Lo que le da la gana Ella ya prefiere quedarse aquí Mucha diferencia no con París Dicen que se parecen mucho a priori Como en Notre Dame Aquí es Catedral Y tenemos a Noli Ahora una nueva protesta Es pegarse a los cuadros Sea en el Museo del Louvre Sea un Mone Sea un Picasso Yo que ni siquiera iba a protestar En el de la Palma Cabe pegado Sin adhesivo Ni pegamento bueno Puro por mi madre No cojo más Un patín sin freno A la princesita A la princesita de España Le pica la corona Sea el coñado con Gaby Ese de Barcelona Un día que quedaron solo los dos Ella muy valiente se declaró A ver si mientras ya dijo la chiquilla Y el cabrón le entró Y la ha reventado las dos rodillas Este año no le llevamos a voz de un cuple cargante No queremos que se enfade No queremos que se enfaden Los pobres falla ignorantes La boquita vamos a tener cerrada Y al respeto no le vamos a faltar Que los monos también tienen sentimiento Si le digo otra vez que me coma el coño Igual me arrepiento Escucha Quiero que alguna marca Me haga una camiseta Porque mi shirigota Trae también buenas letras Qué lindo sería De Portocay El cuple a mi coño Inmortalizado Pero no me arrepiento Estaba de broma Aquí lo tienen todos los bebés Pa' que me lo coman La verdad es que es princesa Me estresa La princesa Féminas y besa No queremos que nos cuente el cuento Del patriarcado somos un invento Ya nos hemos revelado Lo siento Adiós, magia, hadas y sus muertos Desde que nace una princesa Su futuro es el mismo que horror Una madrastra por aquí Un hechizo por allá Y un gallón que nos viene a salvar Nos enseña buenos modales A no hablar y no protestar Pero eso se acabó Pero eso se acabó El cuento ya cambió Me cansé Y me empoderé Y ahora estamos aquí Nos coméis el coño Fumamos Fumamos hasta porro Fumamos hasta porro Y vamos al momar Esta chirigota Pa' que entiendas Que hemos puesto fin ¿Dónde? Me he visitado a mi frutero Solo le compro a verdura Para el cuchero Y me pongo a charla con la frutera Toma, pa' aquí Cómete este caqui Y no le dejas yaqui Que le suelta la caqui Pa' aquí, pa' aquí Tú hazme caso pa' aquí No comas de esos naqui Te cobro el alizaki El erasmo de mi casa No me entiende cuando pasa Nati, shati ¿Qué es de Cincinnati? Nati, shati ¿Qué es de Cincinnati? Nati, shati ¿Qué es de Cincinnati? Nati ¿Te crees que soy así Porque yo quiero No ves que el puto Disney Me marcó Que yo a la Greta Tumber Tumbarilla De un porrazo Con la pata Del jamón Y tú has visto Al puto Johnny Que blanquito es Da vergüenza Solo verlo sonreír Si quisiera Yo a un maromo Elegirí Ah De pasión De gavilanes A los tres A los hijos No a los padres Que te creen O también O también el palma, a verañar, sin ensuciar, el papelito del bocadillo, tíralo ya, si a la calveta quieres bajar, mi tradición respetarás, y el próximo día con cargajillos tú te vendrás. Él me quiere encontrar, como ha visto en el porno, ven cariño que te voy a contar, vas a flipar, tienes que atinar, no es un botón, no hay que pulsar, tampoco hay que rascar, déjalo ya, mejor me hago un dedo y a volar. Se van las princesas para otro lugar y para no mentirnos, ese lugar es un bar, ningún problema puede hacernos sufrir, aunque en verdad, hay uno que sí, no nos llega ni pa' patatas. Ya es verdad, nos vamos, porque pa' empezar, no quedan más cuartetas y estamos en trozar, lo de irnos ahora para un bar, con lo que me vais a dar, es motivo pa' finalizar. Por favor, por favor, compra una chapa que es tan amable, por favor, también libretos puedes comprar, por favor, si no lo de no nos enfadamos, te sirve el papel cuando me vayas a cagar. Suelta ya, suelta ya, la billetera que no la veo, también por visum puedes pagar, lo volveremos a ver cantando, en cualquier esquina por carnaval. Chao. ¡Fuera. y una cosa que dispensan a los que no van a ir a la trinche, no van a ir a la trinche, no van a ir a la trinche. En cualquier esquina, por cada una, por cada una. ¡Bien! 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 ¡Bien!